Hoy nos encontramos en la localidad de General Rivas, en esta recorrida que habitualmente hacemos, en este caso para visitar a los vecinos de este lugar. Principalmente contar que hemos estado presentes en el tren sanitario, un aporte a la salud que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que determinó mediante esa estructura llegar a General Rivas. En ella se hicieron diversas tareas que tienen que ver con la salud, aportes que también nuestro municipio hizo dando algunas charlas y con profesionales que trabajan también en el OMEI que se hicieron presentes y una estructura que vinimos a conocer en el marco de lo que significa el aporte provincial a los municipios, en este caso con el ámbito de la salud. Vinimos también a ver a la delegación la nueva maquinaria que, a través de un convenio que tenemos firmado con Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, podemos acceder a tenerla en nuestra localidad para realizar las tareas de mantenimiento en todo el camino rural que rodea a la localidad de General Rivas. Ese es un convenio que habitualmente se renueva año a año y que, en el cual consta que Vialidad de la Provincia de Buenos Aires nos entrega maquinaria para poder ser usadas, en este caso para el mantenimiento de los caminos rurales de la zona, a cambio de un aporte que tiene que ver con el mantenimiento de las mismas y también con lo que significa el aporte económico para el personal que trabaja en ella. También es noble destacar que esta buena relación que tenemos con Vialidad de la Provincia de Buenos Aires hace que tengamos en este momento una máquina cero kilómetros para poder utilizar en esta localidad. A eso se le suma también una reparación que hicimos en un disco, de lo que se utiliza habitualmente para el mantenimiento de los caminos. También hemos venido a visitar la estructura que ya en muy poco tiempo va a tener la cobertura total, que es el nuevo espacio físico que va a tener el deporte en General Rivas, con lo que ustedes ya vieron, de esa estructura que con recursos de la Provincia de Buenos Aires también y gran parte de un aporte municipal hemos podido concretar utilizando el fondo educativo para que la educación deportiva en este caso también esté presente en General Rivas. Así que este es un día de recorrida, es un día de estar viendo todas las alternativas que brinda el municipio, acompañado por el gobierno de la provincia en algunos casos, y si no por iniciativa propia, en esto que tiene que ver seguir brindando soluciones y un aporte al vecino de esta localidad. ¡Gracias!